Hola, ¿cómo están? Bienvenidas cada uno de ustedes, criaturas bellas, preciosas, ¿cómo han estado? Estoy muy contenta, ¿saben por qué? Gracias a Dios puedo hacer otro video acerca de una fragancia que me han estado pidiendo que les haga la reseña individual y yo entiendo por qué, no lo entendía, pero ahora ya sé por qué, es una fragancia muy deliciosa, déjeme decirles, así que ahorita comenzamos, solamente déjeme recordarle, mi canal se llama Yvonne Chic, mi nombre es Yvonne, muchísimo gusto, si usted nunca ha estado en mi canal, le ofrezco que venga y que mire todos los videos desde el principio, si es que puede, tiene tiempo para poder ver los videos que tengo, muchas fragancias y claro, siguen saliendo videos y también acerca de, estoy tratando de hacer un poquito más de maquillaje, lo cual no he hecho, pero sí me gustaría hacerlo más. Así que una de las cosas que quiero hablar con usted ahora es acerca de esta fragancia de Coach, este se llama, este es el primer, primera fragancia de Coach que tengo, usualmente yo siempre decía, ay no, pero Coach, por qué Coach, no, Coach que se ponga mejor a hacer sus carteras, verdad, y yo siempre estuve un poquito muy, muy a la defensiva para poder tratar estas fragancias, no entiendo por qué, a qué se debía mi, 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 eh, no, por qué, pero, pero en realidad, cuando yo le olí a una compañera de trabajo, ella tenía el Coach original y le dije, ay que bien hueles, y me dijo, es de Coach y yo sé que le gusta comprar muchas carteras de Coach y dije, ok, entonces este, ahí se encontró la fragancia, la quiso comprar y le huele delicioso. Así que empezó mi curiosidad por saber cómo eran estas fragancias de Coach. Así que compré, me, 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 quise ser innovadora y me compré Coach. Así que, ah, este, este, esta fragancia huele tan delicioso, es lo primerito que sale, es una piña, una piña jugosa con la pimienta rosa, es lo primerito que usted va a sentir, es esa piña. Es una piña rica, es una piña jugosa, es una piña juguetona, es una, es, es un, es una fragancia bastante fresca y que le da energía. Pienso que es la misma piña, que a pesar de que, que va caminando, o sea, que sale la piña, pero la misma sale la, la, la rosa, la, la, perdón, la, la pimienta rosa y se trae a la piña y a la, o sea, los dos juegan rico rico y al final, cuando ya pasan, ya va pasando el tiempo, lo que le va quedando es una madera bastante tímida, digamos, una, una madera bastante tímida, pero antes de eso salieron a jugar, salió a jugar la, la rosa y salió a jugar, este, el jazmín, este, la gardenia con esta fragancia. Otra cosa que tiene es almizcle y tiene pachulí, tiene sándalo y tiene vainilla. En mí no, no lo siento mucho la vainilla, no lo siento muy avainillado, lo que sí siento bastante es la, la piña, la piña junto a la pimienta, se siente así como un, un cierto picor, un cierto, pero no es bastante, es un cierto picorcito que, que siento yo, ah, no le siento mucho la vainilla, pero sí el pachulí le ayuda mucho a que traiga ese pico y, y, y esa, como esa, piu, para arriba que, 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 que pueda decir, aquí estoy, aquí estoy, vengo a jugar y aquí me voy a quedar. Este, este es una fragancia que tiene una buena proyección, tiene una buena proyección a pesar que no es exagerada, así como wow, pero es una proyección y sí dura esa proyección. Esa proyección dura más de tres horas. La gente va a saber que usted huele rico, que usted pasa a usted y va a ir dejando la estela rodeada de toda esta vainilla con pachulí y el sándalo, el almizcle que andan jugando por ahí y como le digo, las notas amaderadas un poquito más tímidas, pero esta es una fragancia que vale la pena comprarla. Voy a estar comprando otros de, quiero, quiero comprar más de estas, de este, de coach, porque en realidad, como le digo, esta es la única que tengo. Me gustaría comprar regular, quiero comprar el, el, el nuevo, uno nuevo que ha salido. Quiero comprar también el sunset que acaba de salir, ah, quiero comprar muchos de ellos, así que primero Dios los pueda comprar y le voy a estar enseñando. Pero por lo pronto, esta es la fragancia que tengo, que, que le quiero dejar a usted, que si usted quiere usar esta fragancia, es más, esta fragancia es atemporal. Usted la puede ocupar para todo tiempo del año. No está, no está, no es nada egoísta, no es nada tacaña, no es nada, ah, cómo se diría, huraña. Esta fragancia la va a poder usar cualquier tiempo del año y va a estar con usted en todo momento cuando usted más la necesite, especialmente si necesita ese, ese levantamiento. Cuando usted se levanta y está como que no quiero ir acá, no quiero ir acá, usted lo, se lo pone, inmediatamente le va a dar esa chispa para que usted pueda levantarse y pueda seguir con las cosas del día. Así que aquí le dejo mi reseña, espero que le haya gustado y como le digo, se la recomiendo, 100% recomendada. Esta es Coach Floral y es la Out of Perfume, que es el agua de perfume, no es el agua de tocador. Así que muchísimas gracias por su atención, espero que se cuide, portese bien. Bye, bye.